¡Hey que tal chocuelos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal, yo soy el BloodFX, ya sé, ya sé, no me lo recuerde, he estado un poco distanciado de YouTube, sé que el último video que subí parece que fue así 4 meses y fue el tag del supermercado, pero quería tener más contenido en el canal y subir contenido que le pueda servir a mis suscriptores diarios que me ven. Bien, y como vieron en el título al inicio del canal, por su entraron, ¿no? Bueno, como vieron en el título, ¿Cómo descargarte una foto de Instagram en tu PC sin programas? Solo con unos pequeños pasos. Este tutorial va a ser muy pequeño, pero bueno, espero que les sirva. Primero, tenemos que abrir tu navegador favorito, el que más te guste, el que prefieras. En mi caso va a ser Google Chrome, abrimos y ingresas a tu Instagram. Cuando ingresas a tu Instagram, vas al perfil de la persona famosa, tu novia, tu crush, la persona que quieras tener su foto. Vale, en mi caso voy a ingresar a este perfil, esperamos que se me cargue y abrimos. Ya conocemos de adentro, buscamos una foto que me guste o bueno, que les guste a ustedes. A ver, en mi caso me va a gustar. Vamos, digamos que... Esta, vale. Ya. Cliquemos la foto y ya conocemos de adentro todo grande la foto. Damos. Siguen los siguientes pasos. Clic derecho. Inspeccionar. Esperemos a que se te cargue, se nos cargue. Esta pequeña pantallita, esperemos unos segundos más y listo. Hacemos los siguientes pasos con las flechitas que tienes a tu lado derecho de tu teclado. Con las flechas hacemos arriba, derecha, abajo. Listo. Tienes este link que hay un 18pp en este Instagram que te haces a armar mangas. Vale. Das clic derecho y pones Open in New Tab. Abre y tienes tu fotito en otra pestaña. Solo lo que haces es clic derecho. Guardar imagen como. Seleccionas donde quieras guardar. Yo voy a guardar en un escritorio y digamos que el nombre va a ser... Foto. Foto. Ona. Dos. Digamos que ese va a ser subtítulo. Guardamos. Se te está descargando y ya. Con esos simples y sencillos pasos tienes tu foto en alta resolución. No se va a bajar la resolución. Y tienes ahí. Tu foto en alta resolución descargada sin programas de tu Instagram. Vale. Bueno, estas fotos te pongamos aquí en otros. Y... A ver, pásate. Puta, qué lento. Bueno. Sigamos mientras se esté pasando a la carpeta. Vale. Estos fueron los sencillos pasos para... Descargarte imágenes. No sé si vale con videos. A ver, intentamos ahorita mismo si vale con videos. Pero yo que sepa no vale. Vale. Pues tomamos un video de aquí mismo. Eh. Este es un video. Sí. A ver, inspeccionar. Hacemos el mismo procedimiento que hice anteriormente. Arriba, derecha, abajo. No. No hay nada. Es clic para activar el sonido. No. No hay comida. Así que solo es para fotos. Así que... Videos no se puede. Espero que les haya servido estos sencillos pasos para descargar una foto sin programas de tu Instagram. Sé que ese video fue súper corto. Pero bueno. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como Dorian-21 en Instagram. Y en TikTok. Estoy subiendo muchos videos en TikTok. Estoy muy activo por allá. Vayan a ver. Seguirme. Y chequen algunos videos. Y si les gusta. No olviden dejar sus likes. Vale. Esto fue todo el tutorial. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme el poder de la diva en este video. Sé que no se ve para nada. Pero más ilusión tener likes. Vale. Comenta si te sirvió. Y si tienes algún problema. Y lo más pronto que yo pueda. Podré solucionar. O subir otro video. Y también comenta. Si te sirvió. Y decir. Ay. Todo. Gracias. Y bueno. Pues si eres un gilipollas. Los comentarios están libres. Ah. Y también suscribirte. Que quiero compartir muchas cosas con ustedes. Tengo algunos planes. Con todos los sectores que tengan. Así que. Esto. Este tutorial se acaba aquí. Espero que les haya gustado. Yo soy el 2 de Facebook. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!